La práctica que os voy a presentar a continuación consiste en la extracción de la cafeína a partir de las hojas de té. Los objetivos de esta práctica son principalmente la aplicación de técnicas experimentales como por ejemplo la extracción sólido-líquido con un equipo de ebullición a reflujo, la extracción posterior líquido-líquido mediante el embudo de decantación y el empleo del rotavapor para eliminar el disolvente y obtener el extracto seco, en este caso principalmente de cafeína procedente. La importancia de estas técnicas es precisamente su amplia y generalizada utilización. La ebullición a reflujo es una operación ordinaria en la realización de extracción de sólido-líquido y también es parte de muchos procesos de síntesis orgánica en el laboratorio. La separación por decantación es el procedimiento que habitualmente empleamos para aislar alguna sustancia aprovechando la solubilidad en algún disolvente que sea invisible con el disolvente inicial. Concretamente se emplea mucho para extraer sustancias a partir de disoluciones acusas mediante disolventes que sean especialmente adecuados para esa sustancia en particular que deseamos obtener. En cuanto al rotavapor, la utilización de este instrumento se basa sobre todo en la necesidad de poder destilar a temperaturas suficientemente bajas, para lo cual evidentemente hace falta una presión reducida que va a permitir que gracias precisamente a esa temperatura relativamente baja en la extracción de productos naturales no llevamos a cabo ninguna degradación indeseada de algunas sustancias que pueden formar parte de ese extracto. En la práctica de hoy vamos a obtener cafeína. La cafeína es un alcaloide que tiene unas conocidas propiedades estimulantes del sistema nervioso central. Las principales materias primas que contienen cafeína son evidentemente el café, el grano del café, una planta llamada cafeto, la nuez de cola y las hojas de té, que es el material vegetal con el que vamos a trabajar hoy. El proceso comienza por la preparación de una infusión de té. Esa infusión de té la vamos a realizar mediante ebullición a reflujo. De esta manera el vapor de agua que se va generando vuelve a caer otra vez en el matraz, de modo que nunca perdemos volumen de agua. A continuación llevaremos a cabo la filtración a presión reducida para obtener la infusión de té. Y a continuación pasaremos ya a la extracción líquido-líquido con diclorometano, para lo cual utilizaremos el embudo de decantación utilizándolo de la manera indicada en la figura. Hay que cuidar especialmente de evitar sobrepresiones situando de esta manera el embudo de decantación y abriendo la llave inicialmente. Tras la extracción líquido-líquido llevamos a cabo la separación de la fase orgánica. La fase orgánica en este caso, por ser el diclorometano más denso que el agua, va a quedar bajo y mediante el embudo de decantación cuidadosamente la podemos separar. Y ya por último, llevaremos a cabo la separación del disolvente, del diclorometano, mediante el rotavapor. Para ello habremos tarado previamente el matraz del rotavapor y después de la extracción, por pesada, podremos determinar la cantidad de cafeína que teníamos en la masa inicial de hojas de té. Con lo cual podemos ya dar por finalizada la experiencia. Gracias.